Música Todo aquel que piense que la vida es igual Tiene que saber que no es así, que la vida es una locura Tiene que vivirla Todo aquel que piense que la vida es igual Tiene que saber que no es así, que la vida es una aventura Tiene que vivirla, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Música Y suena y suena Hasta la sierra azul No se agüite bien Es con la auténtica Este baile Música Todo aquel que piense que la vida es igual Tiene que saber que no es así, que la vida es una locura Tiene que vivirla Todo aquel que piense que la vida es igual Tiene que saber que no es así, que la vida es una aventura Tiene que vivirla Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, 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 oh Música Y que suene la trompeta, compa vaca Hasta la concepción paxana Ay, que chula Música 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 Revilla Records La marca de los éxitos